El primer atropello mortal de un coche sin conductor ha ocurrido en la ciudad de Tempe, en Arizona, Estados Unidos. El coche, operado por Uber, arrolló a una mujer que cruzaba fuera de un paso de peatones. La policía investiga lo ocurrido porque en el coche, que en ese momento funcionaba de forma autónoma, había una persona en el interior, detrás del volante, y no impidió el atropello mortal. Uber ha anunciado que suspende las pruebas de coche sin conductor que venía desarrollando en varias ciudades de Estados Unidos.